Un salón de actos repleto y todos en pie para investir a la nueva doctora honoris causa, Victoria Prego. Entre autoridades, familiares y amigos, así reconocía la Universidad Rey Juan Carlos su trayectoria. Con un discurso dedicado al impacto de las redes sociales en el mundo de la información y una clara defensa a la labor periodística. Son las plataformas tecnológicas quienes ocupan de manera imprescindible para la supervivencia de los medios, en lugar que no hace tantos años era del dominio exclusivo de esos mismos medios. Google, Facebook, Twitter y otras son los nuevos cauces por los que circula y circula gratis, esta es la cuestión, la información que se produce con un alto coste económico en las redacciones que pagan el trabajo de sus periodistas. Y esta es una ecuación letal. Y ponía en valor la necesidad de cuidar cada día más el periodismo y con él la democracia. Si en un periodismo libre, honesto y veraz, no habrá democracia que sobreviva. Por su parte, el rector de la Universidad, Javier Ramos, se mostraba orgulloso por tener a Victoria Prego en el claustro de doctores. Una mujer que representa a la perfección los valores propios de nuestra misión. Por cuanto su dilatada y brillante carrera profesional, ha prestado un destacado servicio a la sociedad y reunido los ingredientes necesarios para alcanzar la excelencia, que la hacen digna del honor con la que hoy ha sido distinguida. Fuera de guión destacaba su valentía y las palabras con las que había orientado su discurso. Me ha agradado la valentía con la que has presentado tu exposición. Valentía con la que esta universidad se identifica. Coincidiendo con este acto, más de un centenar de doctores y doctoras de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales recibían también su medalla. Gracias al compromiso y a la sabiduría de sus docentes, a la responsabilidad y eficiencia de su personal de administración y a los estudiantes, quienes con su voluntad de aprendizaje nos animan cada día en nuestro camino hacia la excelencia. Así se cerraba uno de los eventos más importantes en la universidad y que reconoce cada año la máxima excelencia académica.